María José Alonso, gerenta de comunicación de Teletón, para conversar sobre el proyecto Locomat. Lo vemos. Germán, ¿cómo surge la iniciativa del proyecto Locomat Doña Coca junto con Teletón? Bueno, buen día. La verdad que surgió en una reunión de las que tenemos posteriores a los eventos Teletón, en la cual con María José y con otra compañera, le manifestamos de tener una idea de qué sería lo que necesitaría Teletón para estar a la vanguardia, para estar arriba tecnológicamente hablando y que fuera posible hacerlo. Y nos comentaron como una locura el tener un Locomat. La verdad que de la locura al día de hoy pasó mucha agua debajo del puente y logramos, entre empresarios, gente, ciudadanos de a pie y mucha gente que colaboraran para poner en funcionamiento el Locomat al día de hoy, que es una realidad que ya está en Locomat y que ya se pone en uso a partir de hoy. ¿Y de qué inversión estamos hablando para este proyecto? Bueno, es una inversión importante. Es una inversión que lleva más de medio millón de dólares el costo de la misma, más costo de instalación que aún no está cubierto. falta todavía para llegar al costo, digamos, de las instalaciones mejor adecuadas para los chicos. Hoy estamos en un salón intermedio. Y la capacitación de los técnicos, porque no nos olvidemos que Teletón necesita adaptar los conocimientos de sus técnicos a la tecnología que es, este es el último modelo de Locomat. María José, ¿qué significa para Teletón la incorporación de este tipo de tecnología? Bueno, es un salto de calidad, ¿verdad? Como decía Germán, nosotros es un proyecto que hace mucho tiempo veníamos siguiendo. Se enmarca en un proyecto de tecnología muy amplio de Teletón. Somos un centro de referencia nacional, de nivel terciario, donde la tecnología juega un rol fundamental. El apoyo en la tecnología a las terapias es fundamental. Y bueno, este sistema robotizado viene a complementar la terapia tradicional, a ayudar a los chicos, digamos, mediante movimientos repetitivos, muy precisos, donde se hace una medición, digamos, de cada niño o de cada joven. Y a partir de esas mediciones se adapta, se ajusta y demás. Bueno, para que ese chico logre, digamos, con esos movimientos y con esa ejercitación acompañado del resto de los ejercicios, bueno, un entrenamiento mucho más eficiente, mucho más efectivo y mejores resultados. Contribuir para que nadie se quede afuera, que es nuestro rol de siempre, ¿no? Que todos los niños, independientemente de su condición social, de sus posibilidades y demás, logren obtener las mejores herramientas que le permitan desarrollarse e incluirse en la sociedad. Ese es el objetivo de Teletón. Y este dispositivo es un paso más y enorme, digamos, para lograrlo. Muchísimas gracias a los dos y, bueno, invitamos a todos a que sigan colaborando. Y principalmente a que se prendan todos los industriales, cualquier persona que quiera aprenderse a ayudar, por mucho o poco que le haga, siempre bienvenido para todas las instituciones. Lo importante es ayudar.